Manito, 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 manito arriba ¿Por qué está la manito? Yo no vi, yo no vi, yo no vi, yo no vi Vamos a levantar la manita Sácalo esos libros Mira, cuéntame Me hablé con un cupón Que miraron debajo de la puerta Una noche de estación Con yaquilas en el mes Yo pensé que era una fe Pero yo ya malo Y por las dudas que puse la A ver los mulleros, ¿dónde están los mulleros? Me puse a palo y puse luchas de color Y en las habitaciones para ¡Burga, burga, burga! ¡Pasa! Porque la bomba es que la más y más Y a la de las estrellas de la vida Y a la de las estrellas de la vida Y a la de las estrellas de la vida ¡Por ahí! ¡Para la de las puertas de la vida Y a la de las puertas de la vida Casi derroca la cabeza Por la maldad de las puertas de la vida ¡Y quiero verlo, gente! ¡Para la de las puertas de la vida! 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 ¡Así fue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santaquil de Música! Espero que hayan disfrutado Nos estamos reencontrando ¡Gracias!